¿Por qué te vistes como una bebé? ¡Ándate a la guardería de bebés, Goldie! ¡Eres un bully! Traté de ignorarte y de ser amable contigo, pero mira lo que has hecho. ¡Le voy a decir a la profesora Barbie! ¡Señorita Barbie! Espero que le pidas disculpas. Sí, creo que me gusta Goldie. No puedo creer que ganamos, Goldie. Sí, no me lo esperaba. Me he divertido mucho contigo en el baile. ¿Estás viendo los juguetes de Titi? Niños, hoy tenemos una nueva amiguita. Se llama Goldie. Y hay que enseñarles que somos los mejores amiguitos y ser muy amables con ella, ¿ok? ¿Otra niña? Todas son niños en esta clase. Tres contra cinco para ser exactos. ¡Garr! ¡Vamos, Goldie, entra! ¡Hola! Yo soy la mamá de Goldie. Está un poco nerviosa. ¡Vamos, Goldie! Todos me están mirando. Tengo vergüenza. Goldie, no te escondas detrás mío. ¡Vamos, Goldie! ¡Hola! Yo soy tu profesora, la señorita Barbie. Estoy muy emocionada de que estés aquí. Dame la mano, Goldie, y te doy un tour de la clase. Deja que mami se vaya y luego te viene a recoger. ¡Vamos! Te vas a divertir, te lo prometo. Vamos, Goldie. Tendrás un día muy bonito con nuevos amiguitos, ¿ok? Adiós, mami. Ok, diviértete. Te recojo después. Ven conmigo, Goldie, te doy un tour. Tenemos muchos juguetes divertidos y te presento tu clase. Aquí están Skater Girl y Lace. Tenemos a Leather. Tenemos a Teacher's Boy y Teacher's Pet. Splatters, Punk Boy y Oops Baby. Y si quieres, puedes venir a presentarte y a contarnos un poco más sobre ti. Ah, no, quiero hablar enfrente de toda la clase. Bueno, tengo que hacerlo. Vamos, Goldito, ¿puedes? Ah, yo me llamo Goldie y, ah, ah... Dinos, ¿qué te gusta hacer? Ah, me gusta mucho el helado. ¡Qué genial! A nosotros también nos encanta el helado. ¡Uh, ¿en serio? ¡Wow! Ah, ya tenemos helados de juguete. Ahora, chicos, les voy a dejar que jueguen como unos 10 minutos más y luego empezamos con la clase, ¿ok? Ah, ¿con quién voy a jugar? A lo mejor con la cocina. ¡Hola! ¡Hola! Oye, Goldfish. Me llamo Goldie. ¿Qué tienes pijamas puestas? Es el primer día de escuela para ti y pareces un bebé. Estás vestida como un bebé, guá, guá. No son pijamas. Es mi ropa favorita de fresitas. Pues pareces un bebé. Parece que fueran pijamas. Y esta no es una clase de bebés. Es una clase de niños grandes. Así, ¿por qué no te vas a la guardería de bebés? Porque tú pareces un bebé. ¡Qué grosero eres! ¡Has herido mis sentimientos! ¡Gran trabajo, Punkboy! ¡Has hecho que la niña nueva se ponga a llorar! Le voy a decir a la señorita Barbie. Eres una boca rota. ¡Oye, no me digas eso! ¡Señorita Barbie! Espera, no le digas. ¡Hola, Goldie! No llores. ¡Punkboy se burló de mí! Pues yo creo que tu ropa es adorable. La fresa es mi fruta favorita. ¿En serio? ¡Ajá! ¿Quieres jugar conmigo? Ok, gracias. Señorita, señorita Barbie. Punkboy se está portando muy mal. Hizo que Goldie se ponga a llorar. Y me dijo boca rota. Mi boca está perfectamente bien. ¿Punkboy? ¿Eso es verdad? ¿Punkboy? ¿Qué está pasando? Ya hemos hablado de ser buenos y amables con nuestros amiguitos de la escuela. ¿Punkboy? Tienes que sentarte allí en el rincón y pensar en lo que has hecho. Y luego, pídele disculpas a Goldie. ¡Oh, profesora! ¿Punkboy? ¡Oh, es muy aburrido! No quiero ir a sentarme en el rincón. No quiero hablar con tus papás. Vamos a empezar con un poco de inglés. Goldie, te pido disculpas por volarme de ti. No es mi culpa que pareces un bebé con esa ropa. Ya no quiero hablar más de eso. Me voy a sentarme. Adiós. ¿Pero por qué es tan grosero conmigo? Ok, todos pongan sus ojitos aquí en la pizarra. Vamos a ver. La letra A. A. Apple. Manzana en inglés. La letra B. B. Bus. Bus escolar. La letra C es de cat. De gato. Y la D, a ver, ¿qué me dice? Dog. ¡Gran trabajo! D, dog. Perro. Muy bien. Es la hora de almuerzo. Y hoy han servido hamburguesas. Se ven deliciosas. Mmm. ¿Te gustan las hamburguesas, Goldie? Sí, son muy sabrosas. Yummy. Me encanta jugar contigo, Leather. Goldie, ¿dónde te estás escondiendo? No te puede encontrar. Skater Girl, ¿quieres jugar con nosotros a las escondidas? No, gracias. Estoy buscando a una ardilla. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Goldie? No te veo aquí atrás. Tampoco debajo de las escaleras. O debajo del tobogán. Goldie, ¿dónde estás? Es muy divertido jugar con Splatters. Oye, apúrate que quiero deslizarme. No puedo. Espérate que estoy esperando que Splatters no me encuentra. ¡Muévete! ¡Te encontré! Punk, me empujaste del tobogán. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar como un bebé? No. Te voy a decir que ya no me fastidies más. O le voy a decir a la profesora Barbie. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y le va a decir a tus papis. Y te vas a meter en muchos problemas por ser muy grosero y ser un bully. ¡Eres un bully, Punk Boy! Eso no es verdad. Claro que sí. Un bully es alguien que fastidie a los otros sin que ellos hayan hecho algo. Y te digo que tienes que parar ahora mismo. ¿A qué no le dices nada a la profe? Claro que sí. Ya no quiero que me trates así. Yo solo quería ser tu amiga, Punk Boy. ¡Eres un bully! Y eso es lo que pasó. Goldie, lo siento. Hablaré con Punk Boy y con sus padres hoy mismo. Estoy muy orgullosa porque viniste a decirme todo. Gracias, profe. Si alguien te fastidia en la escuela, tienes que decirle a tu profesora, profesor o algún adulto. Es muy importante. Gracias. Es que ya no quería que me devuelve de mí. No sé por qué Punk Boy es así. Él es casi siempre muy amable. Punk Boy, ¿por qué fastidias tanto a Goldie? Es que no es justo. Yo quería que un nuevo niño venga a la clase porque tú siempre juegas con Lace y Teachers Boy siempre está estudiando y nadie quiere jugar conmigo. Y yo quiero jugar en el parque, quiero jugar con la tierra, quiero buscar gusanos. Y ahora estas niñas no quieren jugar nada. No es justo. No quería que venga otra niña a la clase. Pero no es la culpa de Goldie, Punk Boy. Ese no es el Punk Boy que todos conocemos y queremos. Mi primer día en la escuela fue más o menos. Aunque Punk Boy me fastidió mucho y me hizo llorar. Estoy contenta porque hice nuevos amigos como Teachers Boy, Splatters, Oops Baby, Lace, Leather y Skater Girl. Fueron muy amables. Y a veces tenemos que enfocarnos en las cosas buenas. Si quisieran ver una parte 2 de este video, por favor denle muchos likes. No sé por qué Punk Boy se portó tan mal conmigo. Pero, espero que mañana sea un mejor día. Vamos a entrar a la clase. ¿Quieres ir conmigo? ¡Sí! Me encanta estar en el parque solita. Yo y mi monito Fingerling. La, 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 la. Goldie, tienes 5 minutos para jugar antes de que te deje tu clase. Ok, mami. Gracias por dejar que traiga mi monito Fingerling. A mis amigos les va a encantar mi monito Fingerling. Pero si la profesora quiere que lo guardes, lo haces inmediatamente, ¿ok? Mira cómo me deslizó del tobogán. ¡Uy! Tengo un poco de nervios de ir a clase. Por eso quise traer a mi monito Fingerling. Ya sabes, si alguien te fastidia en la escuela, hablas con tu profesora inmediatamente. Lo sé, mami. Eres una personita muy, pero muy especial, Goldie. ¡Aww! Ahora, vamos a tu clase. Ok. Buenos días. Buenos días. Ten un gran día, cielo. Gracias, papi. Te quiero, Splatters. Ten un buen día en el trabajo. Adiós. Chegué temprano, puedo empezar a jugar. Buenos días. Ok, cielo. Ten un gran día en la escuela. Y no te vayas a rascar la carita. Ok, mami. Te veo luego. Adiós. Oops, baby. Bye. Buenos días. Oh, tengo mucho sueño. Odio levantarme temprano para ir a la escuela. Ya quiero que sea la hora de la siesta. Oh, llegaron más amiguitos. Sí, el bus escolar acaba de dejarnos. Tienen unos cuantos minutitos más para jugar y empezamos con la clase. Ok, Goldie. Ten un gran día. Adiós. Adiós, mami. Come todo tu almuerzo, ¿ok? Ok. Hola a todos. Miren, traje a mi nuevo Fingerling. Se llama Moni. Oh, qué divertido. Me encantan los Fingerlings también. Ven, Goldie. Enseñanos tu Fingerling. Qué lindo. Mi mami me lo acaba de comprar. Le puse el nombre Moni por monito. Buenos días, señorita Barbie. Disculpa que estamos tarde. Es que había demasiado tráfico. Punk Boy, vamos. Aquí estoy, papá. Pórtate bien. Sí, cielo. Te vemos luego. Ten un lindo día. Ok, bye. ¿Quieres jugar con los soldaditos conmigo? Sí, vamos. Yo soy el soldado mayor. Todos, pónganse en fila. Vamos. Sí, en fila. Ajá. Ajá. Uno, dos, tres. Todos en fila. Uno, dos, tres. Yo soy Moni, la monita más linda del mundo. Uh, uh, ah, uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! Oye, Goldie. Has asesinado nuestro juego. ¡Auch! Lo siento mucho. Estaba jugando y me tropecé. Está bien, fue gracioso cuando eras un monito. ¡Oh, Goldie, eres una bebé torpe! ¡Qué torpe eres, mira! ¡Aruinaste nuestro juego! Por eso deberías estar en la clase de los bebés, porque se echan a dormir todo el día y no rompen los juguetes divertidos. Punkboy, fue un accidente y te pedí disculpas. Si quieres, puedo poner a todos los soldaditos en fila de nuevo. No, no quiero que toques nada. ¡No toques mis juguetes! No me voy a poner a llorar. Te voy a ignorar si vas a ser malo conmigo. No dejaré que te burles de mí. ¡Adiós! Punkboy me hizo sentir triste. Yo no lo hice a propósito, fue un accidente. Hey, Goldie, ¿estás bien? Te vi caer. Sí, estoy bien. ¡Qué bonito monito tienes! Gracias, se llama Mona y tiene el pelo rosa como tú. ¿La puedo tocar? ¡Claro que sí! ¡Es muy suave! Punkboy, ¿por qué siempre molestas a Goldie? Porque es una llorona, siempre está llorando por todo. A mí me cae bien, es graciosa. Pueden salir al recreo. Vamos, Moni. Vamos a deslizarnos en el tobogán. ¿Por qué traes este juguete todo el día, Goldie? Es de bebés. Ese juguete es de bebés. No, es un fingerling y se llama Moni. No, solo bebés juegan con esas cosas. ¡Dámelo! ¡No, es mío! ¡Dámelo! ¡No! ¡Es mío! A ver si lo agarras. ¡Ja, ja, ja, ja! Punkboy, regresame a Moni ahora mismo. A ver si me atrapas, a ver si me atrapas. ¡Ja, ja! ¡Degresame a Moni ahora mismo! ¿Qué vas a hacer, Goldie? ¿Te vas a poner a llorar como un bebé? ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Mira cómo llora, Goldie! ¡Wa, wa! ¡Estoy aquí arriba! ¡Estoy aquí arriba! A ver si puedes alcanzar a tu mono aquí. ¡Moni! ¡Moni! ¡Yo ni siquiera voy a poder sacarla de ahí! ¡No puedo alcanzar! Lo siento, Goldie. No sabía que tenía tanta fuerza y que podía tirar, lanzar el mono hacia arriba. ¡Eso es mentira! ¡Lo hiciste a propósito, Punkboy! ¿Y qué? Traté de ignorarte y de ser amable contigo, pero mira lo que has hecho. Le voy a decir a la profesora Barbie. ¡Señorita Barbie! Llorona, llorona, llorona. No te preocupes, Goldie. La profeta va a poder sacar a Moni de arriba. ¿Qué está pasando, Punkboy? Ya hablamos de esto. Yo no hice nada, yo no hice nada. Punkboy, tienes que ser amables con tus amigos, ¿te acuerdas? Voy a tener que hablar con tus padres después de la clase. Ahora, adentro. Estoy muy decepcionada, Punkboy. Ok. Aquí tienes, Goldie. ¡Gracias! ¡Moni! ¡Moni! Señora y señor Punkboy, quiero decirles que Punkboy es un niño muy inteligente y es una gran parte de mi clase. Pero en esos últimos días ha estado actuando muy mal, en especial con una nueva alumna que se llama Goldie. Le quita las cosas, se burla de ella, le dice nombres y no sé por qué. Así no es como actúa Punkboy. Yo traté de hablar con él y ver por qué estaba actuando de esta manera, pero creo que es tiempo de que ustedes me ayuden a conversar sobre esto. Yo no voy a tolerar que hagan bullying en nuestra clase y yo sé que Punkboy es un niño muy dulce. Creo que si ustedes hablan con él, podemos arreglar esta situación. Por supuesto, hablaremos con él ahora mismo. Bueno, pues hablamos con la profesora Barbie y nos dijo que no estabas actuando muy amable con una de las nuevas niñas. ¿Qué está pasando? ¿Con Goldie? Ajá. ¿Qué pasa, hijo? Cuéntame. Como Goldie es nueva, todos quieren ser su amiga y ella a mí me ignora. La única manera de que ella habla conmigo es cuando yo le digo algo feo o me burlo. Así me presta atención, pero me arrepiento. Punkboy, bueno, espero que le pidas disculpas. Sí, creo que me gusta Goldie. Habla con ella y dile que quiere ser su amigo. Así de fácil, Punkboy. Tengo una idea de cómo le voy a pedir disculpas. Hola, Goldie. Buenos días. Hola, Punkboy. ¿Qué quieres? ¿Me vas a fastidiar, burlarte de mi ropa o qué? No, no, nada de eso. Es que quiero pedirte disculpas. Actué muy mal contigo y pues lo lamento muchísimo y nunca voy a ser así contigo. Eso no fue nada amable de mi parte. Y te traje algo. ¿Qué me trajiste? Te quiero regalar este marcianito de Toy Story que es mi favorito porque sé que te gusta jugar con juguetes así de ese tamaño, pequeños y... Oh, Punkboy. Gracias, pero... Lo siento, Goldie. Es que en realidad quiero ser tu amigo y no sabía cómo explicarlo y expresarlo y por eso te fastidiaba para que me pongas atención porque me estabas ignorando. Lo siento, Punkboy. No sabía que eso había pasado. Yo también quiero ser tu amiga, pero erices mis sentimientos. Y por eso te pido disculpas, Goldie. Te perdono, Punkboy. Genial. ¿Sos somos amigos? Sí, claro que sí. ¿Qué haces por el marcianito? ¿Quieres jugar con Placilina? Estaba haciendo caramelitos. Por supuesto, me encantaría. Tengo un bigote. Sabía que terminarían siendo amigos. ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, profesora Barbie! Sí, como ustedes saben, al fin del año siempre tenemos un baile escolar y este año vamos a hacer un pre-K prom. ¿Qué es eso? No sé qué es un prom. No entiendo nada. ¿Un prom como en las películas? Bueno, sí. Un prom es un baile escolar donde vamos a tener mucha música, comida, juegos y va a ser muy, pero muy divertido. ¡Eso es muy emocionada! ¿Podemos ponernos vestidos lindos? Bueno, se pueden poner lo que quieran y también pueden traer a un compañero o compañera especial o ir entre amigos. ¿Ir con una cita? ¡Iu! Ir con una compañera especial. Hmm. Nunca he ido a una fiesta así. Yo tampoco. Y también van a poder votar por la reina y el rey del prom. ¡Genial! ¡Mi primera fiesta y sigo cubierta en esas ronchitas! ¡Oh! Pregunto si debería invitar a Goldie. Yo sé a quién voy a invitar. Lace, ¿quieres ir conmigo al baile del prom de pre-K? Me encantaría, Leather. Pregunto si debería invitar a Goldie al baile conmigo. Ok, lo pensé y quiero invitar a Goldie al baile conmigo, pero no sé cómo preguntarle. Y si me dice que no. Y si se bola de mí. ¡Oh! No sé, qué vergüenza. ¿Cómo lo hago? Voy a practicar. Ah, Goldie, ¿quieres ir al baile conmigo? No, 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 no. Ah, Goldie, ¿vas al baile? ¿Quieres ir conmigo? Espero que tenga el valor de preguntarle. ¿Qué te vas a poner para el baile? Mi mami me dijo que me puede llevar a comprar un nuevo vestido. ¿Por qué no tengo ningún vestido para estas ocasiones? Se acaba el tiempo, el baile es mañana, no le he preguntado a Goldie. Ay, cómo le pregunto, tengo muchos nervios. Y conmigo, pero... ¿Pangoy, estás bien? Tengo un pequeño dilema. ¿Me quieres contar? Ok, pero te lo puedo decir en el oído. Ok. Le quiero preguntar a Goldie que vaya al baile conmigo, pero tengo vergüenza. No tienes que tener vergüenza, es tu amiga. Simplemente pregúntale. Lo peor que puede decir es no. Ok, es verdad. Gracias, señorita Barbie. ¿Vas a ir con alguien al baile? No, no lo creo. ¿Y si alguien te invita al baile? No, no lo creo. Vamos al parque, es la hora del recreo, vamos. Eh, Goldie, Goldie, espera. Sí, Pampuy. Eh, te quería preguntar algo. Eh, pues, pues, eh, 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 ah, quería preguntarte si pues tú querías, ah, ajá. Ah, nada, va a ser recreo, ¿verdad? Yo también, jeje. Te veo afuera. Bye. Bye. ¿Ok? Sí, a mí también me encantan los unicornios. Eh, Goldie, eh, ¿puedo hablar contigo, por favor, ah, solas? Oh, sí, claro. Bye. La va a invitar al baile. Eh, um, quería preguntarte, no sabía si habías pensado ir al baile o a lo mejor, eh, si estás pensando ir o si quisieras ir. O no sé si estás pensando si quieres ir con alguien. Pampuy, me encantaría ir al baile contigo. Espera, todavía no he terminado de preguntarte. Uy, ¿qué? ¿Qué? Dijiste que sí, pero... ¿Cómo sabías que te quería preguntar eso? Así estaba actuando muy raro y pues también Leather me dijo que querías ir conmigo. Oh, qué fácil fue esto. Genial, Goldie, gracias. Estoy muy contento. Va a ser un baile muy divertido. Sí, yo también lo creo. Hola, Leather, muchas gracias por decirle a Goldie. Fue más fácil de lo que esperaba. Hm, qué bueno. Te veo en el baile. Bye. Hola, Teacher Boy. Hola, Ups Baby, ¿cómo te sientes con tus ronchitas? Un poco mejor. Quería saber si querías ir al baile conmigo. Oh, ¿contigo? Eh, eh, oh, sí. Oh, sí, me encantaría. Gracias por preguntarme. En la nada, te veo en el baile. Wow, no sabía que Ups Baby quería ir conmigo. ¿Por qué todos están actuando tan raro? Yo no voy a ir con nadie. Y yo tampoco. Uh-huh. Vamos a partinar. Ok, vamos. Los globos se ven súper, súper bien. Hice un gran trabajo. ¡Au! Estoy bien, estoy bien. Espero que le guste cómo quedó todo a Barbie. Y Stacy, ¿cómo va la comida? Muy bien, ya terminé de poner todo en las mesas. Felizmente ordené muchas pizzas, pasteles y gaseosas. ¡Gran trabajo! Oh, hermanas, muchísimas gracias. Todo se ve perfecto. Los globos, las decoraciones. ¡Wow! Hasta una bola de disco. ¡Increíble! Y la comida hay de todo tipo. Los niños se van a emocionar muchísimo. Aquí es a la boutique. Puedes encontrar el vestido para tu baile. ¿Cuántos vestidos? ¿Cómo voy a escoger solamente uno? Bienvenidas a la boutique. ¿Tienen alguna ocasión especial que les pueda ayudar? Sí, tengo mi primer baile de la escuela y necesito un vestido bonito. Bueno, tenemos muchas opciones. Tenemos vestidos por aquí y zapatos, accesorios, los nuevos vestidos de la temporada. Vestidos brillantes, un poco más casuales y acá atrás hay más vestidos y carteritas. No sé, todos se ven lindos. Creo que sería bueno que te pruebes unas cuantas opciones y así escoges. Buena idea, aquí está el cambiador. ¡A probar los vestidos! ¡Qué emoción! ¿Te gusta este vestido, mami? Está precioso, me encantan los colores. ¡Ah, hermoso! Este no sé, tiene muchos brillos. Tengo escalla en el ojo. No me gusta mucho este. Lo siento. ¡Wow! Este está bonito. Me gusta la correa. Todos te quedan preciosos, Goldie. Y este de acá, puedes probártelo. Son nuevos. Este pica. ¡No! Este me encanta. Me siento como la cenicienta. Creo que este fue su favorito. ¡Miey! Perfecto, lo llevamos. Espero que la pases muy bien en tu primer baile. Muchísimas gracias. De nada, adiós. Profe Barbie hizo un gran trabajo con el baile. Hola, te presento a mi amigo Rocker Boy. Hola. ¿Dónde está Goldie? No llega. ¿Y si no viene? ¡Wow! ¡Wow! ¡Punk Boy! ¡Estás muy elegante! Gracias. Pareces un mesero de restaurante lujoso. ¡Allí está Goldie! ¡Hola, Goldie! ¡Hola a todos! ¡Hola, Goldie! Hola, Punk Boy. Te ves muy elegante. Y tú te ves muy bonita. Gracias. Pareces la cenicienta. ¡Wow! Todos te ven increíbles. La fiesta está muy divertida. ¡Hola! Bienvenidos a todos a nuestra primera fiesta de pre-K. ¡Foto! ¡Sí! ¡Por favor, sírvanse! La pizza es mi favorita. Los helados son mis favoritos, pero la pizza también está rica. ¿Quién quiere cupcakes? ¡Cupcakes! ¡Yo! ¡Qué delicioso! ¡DJ Skipper está aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Niños y niñas, llegó el tiempo de anunciar el rey y la reina del baile. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. Tú votaste, sí. Y la reina del prom es... ¡Goldie! ¡Felicitaciones! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo mucho contigo en el baile! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Frozen la obra! ¡Frozen la obra! ¡Estoy muy feliz porque todos tendrán una parte especial! Y vamos a cambiar un poco el final de la película con una historia de amor entre Christophe y Anna. ¡Yo quiero ser Elsa! ¡Yo quiero ser un copito de nieve bailarín! ¡Yo puedo ser Christophe! ¡A mí me gustaría dirigir la obra y también escoger los disfraces! ¿Y tú, Goldie? ¡No sé! ¡Me da un poco de nervios hablar y contar enfrente del público! ¡No te preocupes! ¡Encontraremos la parte perfecta para ti! Ahora voy a empezar a escribir el guión, ustedes diviértanse y vayan al recreo. ¡Permiso, permiso! ¡Dejen pasar a la reina Elsa! ¡Oh, baby! ¡Eres muy graciosa! ¿Crees que soy buena para la parte de la princesa Anna? ¡Por supuesto que sí! ¡Ya te pareces mucho a ella! ¡Sé que harás un gran trabajo, Skater Girl! ¡Gracias, Goldie! ¡Solo falta buscarte una parte para el show! ¡Ya voy a ser la maquilladora! ¡Goldie, Goldie, espera! ¿Qué pasa, Punkboy? ¡Mira, me compraron un nuevo carrito verde de Power Wheels! ¡Qué bonito! ¡Está divertido! ¡Mira, Punkboy tiene los carritos en la hora del recreo! ¡A ver quién llega primero! ¡Yo seré el ganador, Scribbles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo gané, Scribbles! ¡A ver quién gana la carrera! ¡Ja, ja, ja! Goldie, ¿por qué no quisiste la parte de la princesa Anna? Es que me da un poco de miedo actuar en frente de muchas personas. ¡Qué pena! Porque como yo soy Christopher, hubiera sido divertido que tú fueras Anna. ¡No te preocupes! ¡A lo mejor seré un arbolito o un copito de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran trabajo, chicos! ¡El ensayo estuvo genial! ¡Señorita Barbie, tenemos todos los disfraces listos! ¡Gracias, Teacher's Pet! ¡Me encanta mi disfraz de Kristoff! ¡Las botas son muy cómodas! ¡Y yo me siento igual que la princesa Anna! ¡Wiii! ¡Me encanta la capita! ¡Gracias! ¡Te voy a probar mi disfraz! ¡Me veo increíble! ¡Wow! ¡Se ven increíbles! ¡Gracias, Goldie! ¡Te ves igualito a Kristoff! ¡Bueno, solo que no tienes el pelo rubio! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás nervioso o emocionado? Un poco de los dos, pero más emocionado. ¡Gran trabajo a todos! Mañana será el gran estreno de nuestra obra de Frozen. Así que descansen y los veo mañana. ¡La, la, 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 la! ¡Soy la princesa Anna! ¡Skater Girl! ¡Wow! ¡Cuánta gente! Ok, chicos, es el día del show. Vamos a ver que todos estamos presentes. Tenemos a Oops Baby como Elsa y sus copitos de nieve listas. Tenemos a Pong Boy como Kristoff, a Leather como Olaf y a Teacher's Boy como Sven. ¿Dónde está Skater Girl? ¡Tengo que maquillarla! ¡Ya es casi hora de la actuación! No sé. Le preguntaré a la señorita Barbie. Un poco de colorete rojo para que se te vea en el escenario. Y un poco de rubor. Es muy importante tener maquillaje especial para una actuación. ¡Pong Boy, es tu turno! ¿Por qué me tengo que maquillar? Porque todos los actores se maquillan para las actuaciones. ¡Duh! Ese maquillaje hace que me pique la cara. ¡Ay, Pong Boy, silencio! Yo sé lo que hago, ¿ok? Ok, listo. Todos están aquí, menos Skater Girl. ¿Dónde estará? ¡Señorita Barbie, señorita Barbie! Lo siento, Skater Girl se cayó y se torció el tobillo. No podrá venir a la actuación. Pobre Skater Girl, espero que se mejore. ¿Qué vamos a hacer? Ok, chicos, tenemos un pequeño problema. Es sobre Skater Girl, ¿verdad? Todavía no ha llegado. ¿Dónde está Skater Girl? Bueno, se cayó de su patineta y no va a poder venir a hacer la actuación. ¿Quién podrá reemplazarla? Yo no puedo, soy un copito de nieve. No, yo tampoco, yo soy Elsa. Yo soy la maquilladora, ni me sé las canciones. Yo le tengo pánico al escenario, por eso me gusta dirigir y no actuar, no, no. El show está arruinado. Espera, Goldie, tú te sabes todas las canciones. Ah, pues sí, me sé las canciones, pero yo le tengo miedo al escenario, no podría hacerlo. Por favor, Goldie, te necesitamos ahora. Sé que lo puedes hacer, Goldie, sé que lo puedes hacer. Sí, Goldie, tú lo puedes hacer, claro. Por favor, Goldie. Sí, o si no, el show está arruinado. Sí, confiamos en ti, lo puedes hacer. Ok, entonces lo haré. Perfecto. El público espera. Te ves genial, Goldie. Oh, qué nervioso, espero que lo puedas hacer sin arruinar el show para mis amigos. Goldie, te ves preciosa. Gracias, Punkboy, estoy demasiado nerviosa. Va a salir todo bien y voy a estar contigo en el escenario, no te preocupes. Ok. Damas y caballeros, la clase de Kinder les presenta la obra de Frozen. Elsa, Elsa, despierta. Anda a dormir, Ana. Y si hacemos un muñeco, a tú puedes hacerlo, Goldie. Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. ¡Cambie el escenario! ¡Vamos, Ups Baby! Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy. Anda, Lace, tu turno de bailar como copito de nieve. Ok. No me importa ya, que en tu meta habrá. El frío es parte también de mí. A zumbar, dientes de león poder soplar, y hacer lo que hace la nieve en el verano. Mi sed, refrescar, mi nieve en la arena, reposar, y broncearme en calma en el verano. ¡Ay, se olvidó la letra! ¡Ven, nos prefiero que humanos! ¡Ven, no lo crees así! ¡Te mentes la gente, no siente y te miente! ¡Nadie es bueno en verdad, solo tú! ¡Vamos, Kristoff! ¡Me tienes que ayudar a buscar a mi hermana Elsa! ¡Y tú, Ana! ¡No puedes casarte con una persona que acabas de conocer! ¿Tú qué sabes del amor? ¡No, Ana! ¡Estás congelada! ¡Un acto de amor de verdad! ¡Descongela el corazón! ¡Qué, Goldy! ¡Descongélate, ok! ¡Oh, Ana! ¡Elsa! ¡Listo! ¡Gracias por ayudarme a buscar a Elsa! ¡Ella te ha nombrado como proveedor oficial de hielo de Arendelle! ¡Oh, gracias! ¡Pero tengo que preguntarte algo! ¡Goldy, ¿te casarías conmigo? ¡Digo, digo! ¡Princesa Ana, ¿te casarías conmigo? ¡Ay, ups! ¡Claro que sí, Kristoff! ¡Tengo que darte un beso a la mano, ok! ¡Ok! ¡Por favor, denle un gran aplauso a nuestra clase de Kinder! ¡Gran trabajo, niños! ¡Goldy! ¡Estuviste increíble! ¡Gracias, Pongo! ¡Y tú también! ¡Un poco de rubor! ¡Un poco de polvos! ¡Y colorete! ¡Y estoy lista! ¡Hermanita! ¡Qué bueno que entras en el cochecito de juguete al lado de la sirena Ginny! ¿Quieres que te lleve a un paseo en la cocina? ¡Vamos! ¡Oh, perdón! ¡No te gustó! ¡No llores, hermanita! ¡No llores! ¿Está todo bien, Goldy? ¡Ah, sí! ¡Wow, mami! ¡Qué bonita te ves! ¡Gracias, Goldy! ¡Ah, espera que yo también me cambio! ¡Y no sé qué deberíamos ponerle a mi hermanita! ¡Tenemos muchos vestidos! ¡Oh, no, no, Goldy! ¡Hoy tengo una cena especial! ¡Y voy a ir con la familia de Punkboy! ¡Pero a mí me gustan las fiestas! ¡Y me gustan las cenas lujosas! ¡Yo también quiero ir! ¡Lo siento, Goldy! ¡Esta fiesta solo es para adultos! ¡Pero Barbie va a venir a jugar contigo! ¡Va a ser tu niñera y es muy divertida! ¡Yo quiero ir! Y Punkboy y Little Punkboy van a venir a jugar contigo, ¿ok? ¡Y solo me iré por unas cuantas horas! ¡Pero, pero, pero, ¿qué no? ¿Pero y si te extraño? Pues Barbie me puede llamar, ¿ok? ¡Ok! Voy a ayudar a cuidar a mi hermanita porque yo soy su hermana mayor, ¡así que me tienes que hacer caso, Little Goldy! ¡Hola, Goldy! ¡Hola, Punkboy! ¡Hola, Little Punkboy! ¡Qué divertido que podemos jugar juntos mientras que nuestros papás van a una cena aburrida! ¡Oh, ¿estás bien, Little Punkboy? ¡Es mi primera vez quedándome con una niñera! ¡Ah, Little Punkboy, ven a sentarte al lado de Little Goldy! ¡Aquí saco mi muñeca! ¡Oh, se ven muy adorables! ¡Ah, sí, creo! Muchas gracias por venir, Barbie, al último momento. ¡No te preocupes! ¡Amo a los niños! ¡Vas a cuidar a Goldy, Punkboy, Little Goldy y Little Punkboy! Son un poco traviesos, pero solo será por unas cuantas horas. ¡No te preocupes! ¡Yo soy la mejor niñera! ¡Niños, vengan! Creo que es la niñera. Parece amable. ¡Hola, pequeños! ¡Yo voy a ser su niñera! ¿Quién está listo para divertirse? ¡Yo! Bueno, diviértanse y pórtense bien. Cualquier cosa nos llamas, Barbie. ¡Regresaremos en tres horas! Punkboy, especialmente tú. Pórtate bien, ¿ok? ¡Bye, mami! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Vamos! Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer primero? Barbie, mi hermanita tiene sueño. Ella siempre toma su biberón a esta hora y se echa a dormir. Sí, pero nosotros no. Nosotros queremos jugar, ¿verdad, Goli? Nosotros no queremos dormir. Bueno, voy a calentar la leche de los bebés. Por favor, mantengan un ojo en ellos mientras que me voy, ¿ok? Sí, claro. Yo siempre ayudo a mi mami con mi hermanita porque yo soy la hermana mayor. Jueguen con este juguete. Mio, 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 mio. ¡No! Bebé, tienen que compartir. Todo está bien por allá. Casi termino, ¿ok? Sí, todo está bajo control. Little Goli tomará su botella primero y luego Punk Boy. Ven, Little Punk Boy, es tu turno. Punk Boy, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar al salón de belleza? No, gracias. Ah, ¿quieres ver la nueva película de la vida secreta de las mascotas? Sí, sí. Ok. Ya tomaron su leche, ya los cambié. Están listos para irse a dormir. Vamos a esperarte en la sala. ¿Nos haces popcorn, por favor? Sí, después de que los echen su cuna, les preparo popcorn. Ok. Ok, bebés, es hora de dormir. Cuando se levanten, sus mamás estarán aquí. Oh, sí, se ven que tienen sueño. Buenas noches. Oh, ya se quedaron dormidas. Me voy despacito. Play, 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 slide, slide, play, play, go, go. Pepe. Me voy despacito. ¿De qué trata esta película? Pepe. 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 La película está lista, los bebés están durmiendo, creo que este es uno de mis trabajos de niñera más fácil de mi vida Aquí está una cobijita y este es tu popcorn, disfruten niños Ah, nunca he visto esta película Queremos chocolate Barbie, sí, chocolate Lo siento niños, ya es muy tarde para comer chocolate Quiero comer dulces, Punkboy, tengo una idea Ah Barbie, ¿por qué no vas a ver que los bebés estén durmiendo? Parece que oí un sonido raro de su cuarto Oh, ok, voy a revisar Dentro de esta caja de Legos, escondo mis chocolates y dulces de Halloween, es un secreto Yay, dulces Ah, Goldie, Halloween fue como hace muchos meses, ¿no crees que como hayan expirado los dulces? Ah, no pensé en eso, pero creo que los dulces no expiran como en 25 años, así que, no sé Están un poco duros, pero aún son ricos Mi mami dice que lo que no maten gorda, así que bueno Tengo que ir de puntitas, no los quiero despertar Oh no, ¿dónde están? No puede ser, yo los dejé durmiendo en su cuna ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde se estarán escondiendo? No te preocupes Barbie, tranquila, prende la luz y vamos a buscarlos Ok, ya no es gracioso bebé, salgan, no se escondan, tienen que estar durmiendo Sus mamis regresarán pronto Oh no, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hablar con Goldie y con Punkboy para que me ayuden a buscarlos Todo estaba tan perfecto Guárdalo, guárdalo, guárdalo Ok, ok ¿Niños? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Nada, nada, ¿por qué? Porque necesito tu ayuda, no encuentro a sus hermanitos por ningún lado Los dejé en su cuna durmiendo y ahora no están, no sé qué hacer He buscado por toda su habitación, me tienen que ayudar a buscarlos Oh, están en problemas Oh no, mi hermanita Lero Goldie es muy traviesa, le gusta esconderse Una vez escondió dentro de mi mochila y no sabía nada Debe ser tu mamá, Goldie Oh no, ¿qué le voy a decir? Hola Barbie, ¿todo está bien? Bueno, tengo que decirte algo Disculpa, no te escucho nada, hay mucha bulla aquí Pero saldremos de la fiesta como en una hora, así que nos vemos pronto Espera, es que tengo un pequeño problema, no cuentes Perfecto, adiós, bye No le puedo decir nada Bueno niños, tenemos que buscarlos ahora mismo Yo busco abajo Y yo arriba en el segundo piso Tú deberías buscarlos en el patio ¿En el patio? ¿Creen que hayan salido afuera? Pero está muy oscuro, oh no Goldie, Little Punk Boy ¿Dónde están? Oh no los veo por ningún lado No están en el baño Nope, tampoco en la tina Ni debajo de la cama de mami Esta es la peor pesadilla de cualquier niñera Leche, leche Voy a buscarlos afuera No están abajo Tampoco están arriba Oh, mi hermanita Little Punk Mi hermanito ¿Dónde están? Oh no, no niños, no lloren Todo está bien Solo son bebés Seguro que se escondieron No creo que hayan podido ir muy lejos ¿Verdad? Oh no Tu mamá me mandó un mensaje de texto Estarán aquí en cinco minutos Ok Barbie, tranquila Si fuéramos Little Goldie y Little Punk ¿Dónde nos hubiéramos escondido? No lo sé Sueño, sueño No están afuera Ok Vamos a buscar en el segundo piso una vez más A ver todos los clósetes y los armarios ¡Hemos llegado! Los bebés están durmiendo de seguro Sí, vamos a ver Niños, estamos aquí Oh, míralos Están durmiendo como angelitos Oh, no están aquí Lo siento, en realidad no estoy segura como... Muchísimas gracias Los bebés están durmiendo en su cuna ¿Los bebés están durmiendo en su cuna? Sí, como angelitos Pero... Ah, ah Ok Muchísimas gracias Definitivamente Te contrataremos para la próxima Ok ¿Qué? 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 ¿Huh? Oh, Goldie, Goldie Bueno, Punkbuya Tenemos que irnos a casa Despídete de Goldie Gracias, amigos Será nuestro pequeño secreto Ok Barbie, nunca cuides a cuatro bebés al mismo tiempo Ay, me voy de aquí Pobre Barbie Hermanita, nunca hagas eso de nuevo Estábamos muy preocupados Coddy, Coddy, Coddy Amigos de en casa ¿Ustedes vieron dónde se escondió Little Goldie y Little Punkboy? Cuéntame en los comentarios ¡Gracias!